No estaba... No estaba... No estaba... Y yo... No estaba con los audífonos ¿Dónde es tu emergencia? ¿Dónde es tu emergencia? ¡San Isabel! Por acá debe decir ¿Dónde es tu emergencia? ¿Dónde es tu emergencia? ¿Qué problema hubo? Ahorita le han atropellado a una niña ¿Por eso está? ¿Te he chocado? ¿Yo te he chocado o tú me has chocado? El patrullero del serenazo de Huancayo de placa UD-161 colisionó junto a un auto que llevaba a una menor como pasajera ocasionándose daños materiales en ambos. Los serenos aseguraron que acudían a atender una emergencia y que hicieron sonar su sirena la cual no fue escuchada por el conductor del otro auto por estar con audífonos Sin embargo, tampoco poco fue escuchada por los vecinos ni por la otra pasajera Los hechos se registraron aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde en las intersecciones de la avenida Circunvalación y Prolongación Piura Antigua cuando el auto particular Nissan de placa B7M595 coalicionó con el patrullero del serenazgo Los serenos ni siquiera corría ni siquiera corría ni siquiera corría ni siquiera corría señor si corría lo sacamos, lo voy a golpear todavía no va a parar así, de momento otro se apareció Acá te he visto Acá te he visto Acá te he visto Acá te he visto No viene policía puede llamar al 105 por favor Los serenos negaron ir en exceso de velocidad pero qué si estaban de emergencia para atender otro accidente del Girón Santa Isabel y Abancay el atropello de una señora y su hija Por medio de las 2 y media de la tarde la unidad de placa UD161 de la unidad de serenazgo sufrió un choque con un auto particular es de propiedad del señor Abinael Tomi Guzmán Fonseca en tal sentido yo me apersoné a las 2 y 45 para ver la incidencia que había pasado cuando llegué y a estas unidades habían sido trasladadas la comisaría teniendo en consideración de que la unidad se trasladaba a una emergencia la cual había sido reportada en la central de emergencias en la avenida Abancay con el Girón Santa Isabel entonces la camioneta se acercaba a esta emergencia prestando con el tema de la circulina y el pato encendido para poder verificar en imágenes que tenemos el conductor de esta unidad particular se encontraba con los audífonos en el oído que estamos presumiendo que había sido consecuencias de que no había escuchado la circulina y el sistema de emergencia por lo cual habían conexionado estas dos autos las personas que se encontraban en el interior del auto fueron trasladadas hasta la clínica para su atención médica asimismo los involucrados en el accidente fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo para las investigaciones correspondientes que se ha identificado en el interior del auto en la frente